El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó los objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas hasta 2020. Se mantiene la meta del 0,3% de déficit del PIB para 2018. El encuentro entre el Gobierno y las Administraciones Autonómicas dejó la cifra en el 0% para 2019 y 2021. Estamos pidiendo a todos el mismo esfuerzo que estamos practicando en la Administración General del Estado. Donde la reducción del déficit, como ustedes conocen, en los datos que vamos publicando mes a mes, este año, este ejercicio, el déficit del Estado, se está reduciendo a la mitad que en el mismo periodo del año anterior. Votaron en contra las comunidades socialistas y Cataluña. El Gobierno de España ha hecho una propuesta demoledora para el Estado del Bienestar, ofensiva para el conjunto de los ciudadanos, indecentes para las comunidades autónomas, Nos parece injusto que, además, cuando se produce un crecimiento económico, el reparto se mantenga exigiendo a las comunidades autónomas el mayor ajuste. A finales de julio habrá un nuevo encuentro del Consejo para establecer la cantidad concreta de cada autonomía. Será después de que el Gobierno haya presentado el techo de gasto. La deuda pública para el conjunto de las comunidades será del 24% el año próximo, del 23,1% en 2019 y del 22,3% en 2020.